Esto es lo más relevante hasta el momento en 7.24. La Organización de las Naciones Unidas expresó su inquietud por la proliferación de incidentes y ataques que impiden la distribución de ayuda de emergencia a los damnificados por el hulacán Matthew que devastó Haití. La candidata demócrata Hillary Clinton mantiene una ventaja sobre su rival depublicano Donald Trump en dos sondeos publicados hoy a tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron hoy que Corea del Norte realizó sin éxito una prueba de lanzamiento de un misil balístico. La misión espacial tripulada china Shendung-11 fue lanzada con éxito con dos astronautas a bordo por una misión de un mes en el laboratorio espacial Tianyang. El gobierno de Estados Unidos está contemplando ejecutar un ataque cibernético sin precedentes contra Rusia en represalia con la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses, indicaron fuentes de inteligencia a la cadena NBC. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Con la acción y voz, Arturo Ramírez Hernández.